Hola que tal, mi nombre es Alberto Rivera y en esta oportunidad vamos a ver como agregar hojas de estilo personalizadas para modificar el diseño de nuestro servidor de reportes y de nuestro Report Manager dentro de la plataforma de Reporting Services 2008 En esta oportunidad vamos a entrar a hacer algunas modificaciones sobre un archivo de configuración que se llama rsreportserver.config para que utilice una nueva hoja de estilos que vamos a agregar la carpeta a la cual vamos a acceder en el caso de mi máquina es C, Program Files, Microsoft SQL Server msrs10.mssqlserver, Reporting Services, Report Server y el archivo a modificar se llama rsreportserver.config el cual lo pueden modificar perfectamente con un blog de notas o lo podrían modificar con una herramienta como Visual Studio donde podemos observar los diferentes tags en colores y lo que voy a hacer, o lo que vamos a hacer en este caso es agregar un nuevo tag que se llama htmlviewer stylesheet que lo que me va a permitir es agregar una nueva hoja de estilo dentro de Reporting Services mi hoja de estilo se llama mi estilo y lo que vamos a hacer es empezar a hacer ciertas configuraciones sobre esta hoja de estilo muy bien, dentro del mismo report server vamos a entrar a la carpeta styles y vamos a hacer una copia del archivo htmlviewer.css este archivo tiene la configuración del visor html de Reporting Services le vamos a colocar el nombre mi estilo entramos a nuestro archivo y aquí claramente observamos las diferentes opciones que tenemos de configuración de nuestro servidor de reports voy a ir al report manager para que observemos claramente un reporte que tenemos actualmente con las diferentes características una barra de tareas que tiene los diferentes parámetros y demás vamos a entrar a hacer modificaciones para esta demostración en el panel de parámetros para eso vamos a ir a mi estilo y vamos a empezar a hacer las modificaciones que sean necesarias en este caso voy a modificar en primer lugar la franja de los parámetros lo que voy a hacer es cambiarle el tamaño para que no sea 1 sino 5 y le cambiamos el color para que sea en vez de negro que sea azul guardamos los cambios y volvemos a nuestro report manager a ver como se están reflejando los cambios que estamos realizando en este caso o podemos empezar a hacer cambios más precisos sobre el parámetro label cell que ya nos hace unos cambios más específicos por ejemplo en el tamaño antes de eso vamos a guardar los cambios para que nos tome los cambios específicos y pueda tomar la nueva plantilla dentro del servidor de reporteo vamos a verificar que el primer cambio que hicimos y mientras esto carga lo que vamos a hacer es hacer otras modificaciones por ejemplo modificar el tamaño del texto o de las etiquetas de los parámetros para que el tamaño ahora sea 20 vamos por acá efectivamente observamos la franja guardamos los cambios nuevamente vamos a refrescar y empezamos a ver cómo surgen cambios diferentes sobre nuestra franja de trabajo de reporting services y de esta manera podríamos seguir haciendo cambios por ejemplo cambiar el color del fondo para que ahora sea un color naranja guardamos los cambios de este archivo volvemos por acá y efectivamente nos empieza a cambiar la información disponible muy bien volvemos aquí a nuestro report manager vamos a darle un refresh a nuestra página vemos como efectivamente el tamaño de la letra ya cambió le podemos cambiar el fondo a la letra si lo deseamos le podemos poner un color no sé el color rojo guardamos los cambios es importantísimo aclarar que estas hojas de estilo se pueden personalizar de la manera en que el usuario final lo desee muy bien y de esta manera cualquier reporte en reporting services va a empezar a utilizar nuestra nueva hoja de estilos mi estilo.css ya que está configurada previamente dentro de nuestro servidor de reportes muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad según afuera nos vemos en la próxima experiencia nos vemos en el próximo episodio nos vemos en el próximo episodio es importante la experiencia